Desde las alturas se logra ver la geografía de un lugar que guarda parte de la historia de Chile y del pueblo mapuche, además de tradiciones de colonos. Triculturalidad que se asoma como destino turístico y siempre será un lugar ideal para el descanso. Son pequeños y medianos emprendimientos los que atraen a quienes disfrutan de las bondades que entrega la zona de Nahuel Buta. Muy cerca de Purén es el centro laguenco el que ofrece tinas de agua caliente con plantas medicinales que acercan al visitante la cultura de nuestros pueblos ancestrales. La verdad que esta experiencia ha sido maravillosa. Bueno, yo nunca había estado en las tinas calientes, es la primera vez y ha sido todo espectacular en el sur. La gastronomía no queda de lado porque el trabajo con productos locales y artesanales entrega platos de primer nivel. Cortes de cerdo preparados con recetas de la zona prometen encantar a los paladares más exigentes. Pueden disfrutar nuestros clientes las pastas, los estofados y trabajamos particularmente con productos locales, por lo tanto también pueden degustar los ricos costillares, la longaniza ahumada. Todo hermoso, muy muy lindo. Las comidas especialmente me tienen loco, los embutidos, las carnes, las costillares, todo muy bueno. Angol, los sauces, purén, pastén y traigén son los sectores que ofrecen una amplia oferta de actividades. Zona de Nahuel Buta que entrega la opción de recorrer bosques con flor endémica, dominado por helechos y coihues del Monumento Natural Contulmo. El fuerte Purán Indómito y el Museo Mapuche de la Comuna permiten realizar un viaje por nuestra historia, así como también por grandes viñedos donde se cuidan uvas que producen vinos que posteriormente se exportan a Brasil, Bélgica y Estados Unidos. Y los resultados han sido muy halagadores y partimos como una viña biodinámica, pero después por razones de clima, etcétera, hoy día es una viña orgánica. Autoridades y gremios de la zona de Mayeco buscan posicionar estos lugares como puntos de interés turístico donde el descanso en familia sea protagonista. Creemos que aquí tenemos un potencial impresionante, sobre todo lo que es la historia, ¿cierto? Aquí hay una cantidad de hechos, ¿cierto? De personajes que forman parte importante de la historia de Chile. Nosotros queremos poder relevar la oferta y poder ponerla a disposición de las personas para que las personas vengan a la región y efectivamente viajen y conozcan y disfruten de manera segura. Naturaleza, gastronomía y parte de nuestra historia son los atractivos de la provincia de Mayeco, específicamente en las zonas de Nahuelbuta, sector que espera consagrarse como zona turística no solo a nivel regional y nacional, sino que también en el extranjero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!